Música ¿Cómo les modificó la vida acá en la comunidad, la inserción de este medio de comunicación? Por un lado fue una herramienta importante para esta comunidad, porque a través de esta frecuencia madurada nosotros recatamos nuestra historia de nuestra comunidad. Vamos a poder en el futuro hablar nuestra lengua con más entusiasmo. En el colegio los chicos acá también tienen las dos lenguas. Claro, tenemos dos escuelas y ahí están los chicos, comienzan ya a hablar la lengua mapuche. Nosotros tenemos que hacérselos reconocer, como mapuche que somos. Por eso es lindo que ustedes cuenten algo, cómo vivimos o cómo vivieron nuestros abuelos. Porque nuestros abuelos, nuestros tartarabuelos no vivieron como nosotros vivimos hoy. Siempre hay que mostrar y difundir nuestros instrumentos, nuestra música, nuestro idioma, el mapudum, que es tan importante. Poder volver a renacer, poder volver a aprender, a escuchar, a hablar el idioma. Poder animarse más y decir que aquí somos un pueblo, somos mapuche y lo dejaron acá y acá estaremos hasta el fin. Todo lo que esto es la tecnología que ha aparecido estos últimos años es importante para nosotros como pueblo. Es lindo la radio. Porque de una manera u otra se llega el mensaje. Porque si no, la verdad es que a veces lo que pasa dentro de la comunidad no se sabe. Con la radio yo creo que cambió, mejoró la escritura y la lectoescritura de los chicos, digamos, la oralidad, la lectura. Ellos están más desinhibidos. Nosotros preparamos el programa acá en clase, lo guionamos, lo ensayamos muchas veces. Y después vamos y uno o dos conducen, el resto, y eso le van haciendo preguntas al resto de sus compañeros. Siempre participa todo el grado. Luego hoy le traemos un nuevo programa de la escuela número 68. O sea, nos están dando la palabra y cuando nos dan la palabra la tenemos que tomar y tenemos que hacer saber quiénes somos y mostrar cómo nos manejamos acá en la comunidad y yo creo que más que nada la cultura, la cultura mapuche. Tenemos una forma de vivir, tenemos una economía, tenemos un credo y por qué no una política. ¡Suscríbete! 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 Gracias.